No solo le da mi renombre, sino de toda palabra que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. No solo le da mi renombre, sino de toda palabra que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. Ayúdame Señor, ven ayúdame, yo quiero tener a ti. Ambre de ti, ambre de tu palabra, tu palabra entera, yo me deleitaré. Ambre de ti, ambre de tu palabra, tu palabra entera, yo quiero tener a ti. Ambre de ti, ambre de tu palabra, tu palabra entera, yo quiero tener a ti. Ambre de ti, ambre de tu palabra entera, yo quiero tener a ti. Ambre de ti, ambre de tu palabra entera, yo quiero tener a ti. Dice el Señor, ayúdame Señor, que te ayúdame, yo quiero tener aquí. Amén de ti, amén de tu palabra, tu palabra eterna, que me reivindaré. Amén de ti, amén de tu palabra, tu palabra eterna, que te ayúdame Señor, que te ayúdame, yo quiero tener aquí. Amén de ti, amén de tu palabra, tu palabra eterna, que te ayúdame, yo quiero tener aquí.